¡Eodorito! ¿Hacu chayropata mi ser curia fiestita ma? ¡Ya elugio! ¡Fiesta rica mona! ¡Eso, eso! ¡Tinkipez! ¡Faigunak! 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 ¡Tinkipeñitas! ¡Ya te da fiesta de Yojaya! ¡Que tiene puño y se hay que extraer! ¡Eso se maría! ¡Los chayabanchi! ¡Gesús se maría! ¡Los chayabanchi! ¡Gos ure qus faygi! ¡Gos tabi chayabanchi! ¡Gos tabi chayabanchi! ¡Gos tabi chayabanchi! ¡Gos tabi ricos faygi! ¡Sombe tu y su aoa! ¡Gos tabi ricos faygi! ¡Sombe tu y su aoa! ¡Gos tabi spunchaipi! ¡Saya bibisani! ¡Gos tabi spunchaipi! ¡Hala Pipi San Luis! 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 ¡Hala Pipi San Luis!